El proyecto en lo general es aprobado por ocho votos a favor, tres votos en contra. Ahora procederé a someter a su consideración en lo particular por lo que hace al monto de la sanción, como viene el proyecto. Es aprobado en lo particular por lo que hace al monto de la sanción por ocho votos a favor, tres votos en contra. Ahora someto a su consideración la vista a la Secretaría Ejecutiva, como viene el proyecto. Es aprobada esta vista, como viene el proyecto, por nueve votos a favor, dos votos en contra. Finalmente someto a su consideración en lo particular por lo que hace a las medidas cautelares y a la reducción de la administración producto de la sanción, como viene el proyecto. Es aprobado, como viene el proyecto, por siete votos a favor, cuatro votos en contra. Señor presidente, y tal y como lo establece el reglamento de sesiones de este órgano colegiado, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos e incorporar el voto particular que en su caso presente el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.